... ...los Mayos son una de las fiestas más destacadas de Alhama de Murcia. Es una fiesta muy particular de todo el Mediterráneo... ...pero ya muy incrustada en la vida social... ...y en la forma de ser de los alameños y alameñas. Llevan ya más de 20 años con la declaración de interés turístico regional... ...y ahora mismo estamos desde hace unos años... ...en una fase de optar y de conseguir la declaración de interés turístico nacional. Los Mayos como podrán ver son unos peleles de trapo... ...que la gente prepara para satirizar o también reflejar ya costumbres en desuso. De los años 60-70 fue cuando se empezaron a poner... ...en el 82 fue cuando el Ayuntamiento cogió y ya lo institucionalizó como fiesta... ...y ya en el 83 se pusieron como concurso de mayos y cruces... ...pueden estar de pie, pueden estar sentados, se elaboran así... ...van rellenos de unos materiales que puede ser cualquier cosa... ...pueden ser trozos de tela, puede ser esponja, puede ser miraguano, puede ser papel... ...se le ponen como unas leyendas en la cual pues ahí manifiestan... ...lo que es si es crítica, pues critican y si es costumbrista... ...pues representan ya labores o costumbres que ya no se usan... ...que eso están en desuso... ...para que la gente conozca que eso no es una cosa que existió en la prehistoria... ...que es una cosa que está pues no hace muchos años. Corre, 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 corre mayos... ...corre, corre, corre por la calle... ...corre por la corredera, corre por la rombra, corre hasta el concierto, corre... ...la figura del corre mayos es un... ...a raíz de que había muchos mayos por todo el pueblo... ...había que organizar de alguna manera, visitarlos... ...la gente pues se vestía de cualquier cosa... ...entonces una persona tuvo la idea... ...de hacer esto que es un traje muy rápido, muy cómodo". "...todo el mundo simboliza ya aquí en Alhama... ...la fiesta de los mayos con colocarse ese traje de arlequín... ...y ese singular ruido y música de los cascabeles... ...que hace más auténtica, más genuina... ...y más atractiva y con más magia esta fiesta de los mayos". "...se concentran aquí en la Plaza de la Constitución... ...y salen con la banda de la música... ...toda la gente vestida de corre mayos... ...para visitar todos los mayos que están en el pueblo... ...es una forma de visitarlos todos". Cuando se juntan la sátira, la tradición y la pasión por la música... ...salen las cuadrillas... ...entre sus protagonistas, el tío Juan Rita y sus 104 años. "...en tu cara colexivo, y te digo la verdad... ...que aunque lo tengas tú vivo, pocas calles cruzan". Los Mayos de Alhama, una fiesta de interés turístico regional... ...que llena de alegría, música y belleza... ...los corazones de mayores y pequeños. "...per Bicho Güey, Bicho Güey... ...Bicho Bicho Güey, Bicho Güey, Bicho Güey... ...é, etc!" "... Tun вый Haha!" ...